Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks. En esta ocasión les voy a enseñar como poner tu pantalla de tu celular o de tu juego en modo vertical. Es decir, como poner Free Fire en modo vertical, que lo puedas jugar en modo vertical. Este es un repaso de un tutorial que yo he traído en el canal, pero lo vamos a hacer de una forma más rápida, sin tanto relleno. Bueno, nos vamos rápido con el tutorial, nos vamos a ir a la Play Store. El link te lo dejo en la descripción del video para que se te haga más fácil, nada más pícale y te puedes ir. Y vamos a buscar Rotation Control, así, Rotation Control. Y vamos a escoger la primera, la segunda opción, la que sale en verde, esta. La vamos a instalar. Esperamos a que se instale. Bueno, ya se instaló, ahora nos salimos y cerramos todo. Como vemos ya nos aparece aquí en la pantalla principal, lo vamos a tocar para meternos. Y aquí dice, esta app se creó para una versión anterior de Android y es posible que no funcione correctamente. A algunos les va a funcionar, a otros no. Para los que no les funcione, les voy a dejar otro tutorial aquí arriba, por si tú lo que quieres es grabar para TikTok. Bueno, le ponemos aceptar. Y lo único que tienes que hacer aquí adentro en las opciones es habilitar esto, tildar esta opción que es para habilitar los controles. Miren, ahí salen los controles y ahorita no salen. ¿Sale? Entonces las vamos a habilitar y con eso cerramos esta parte de aquí y ya van a estar los controles aquí arriba. Bueno, para poder jugar Free Fire en pantalla vertical, solo tienes que ponerle aquí, donde está la pantalla completa, donde está en modo vertical. Este es acostado y este es en modo vertical, ¿ok? Modo vertical y lo más importante después de ponerle modo vertical es activar el seguro. Este escudito hace el seguro, hace que la pantalla vertical solamente se quede en forma vertical y no se mueva a la hora de abrir el juego. Esas son las dos opciones y lo vamos a comprobar en este momento. Nos metemos a Free Fire y nos lo tiene que abrir en modo vertical. Como podemos ver, el logotipo no está cargando en modo vertical. Eso significa que sí, efectivamente está cargando en modo vertical. Veanlo ustedes mismos, ese es el inicio. Esperamos a que cargue. No estoy cortando nada para que ustedes vean que sí es real. Ya está, ahora solamente iniciamos sesión. Como ven, ya iniciamos sesión y estamos completamente en pantalla en modo vertical. Y no te preocupes si tú crees que no te salen los controles porque todo se hace en forma vertical y no se esconde nada. Miren, como ven, aquí se ve la ropa. Puedes incluso cambiarte. Como ves, miren, aquí sale el personaje. Si tú lo que quieres es hacer videos para TikTok, pues aquí salen los emotes. Colección. Y aquí están los emotes, mira. Y tú puedes hacer en pantalla completa los emotes o algún baile que quieras hacer. Y ahí sale. También puedes meterte a jugar. Miren. Eso sería todo con el video de hoy. Aquí te dejo una pequeña muestra cómo sí se puede jugar en modo vertical. Sin más, por el momento me despido. Recuerda, yo soy Sweet. Nos vemos para la próxima. Bye. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!